La muy reconocida youtuber Acerita Viajera se vino de Pajareada al distrito de Barranca Bermeja y se mostró sorprendida por el paisaje y la naturaleza que halló en este territorio. Acerita Viajera reportándose desde Barranca Bermeja conociendo su hermositísima ciudad, toda la biodiversidad, la cantidad de aves maravillosas que hay en este territorio increíble. Este pedacito de paraíso nos ha sorprendido con una cantidad de biodiversidad maravillosa. La hemos pasado súper rico. En su recorrido por ciénagas de la capital petrolera, la youtuber estuvo acompañada por la policía de turismo y pajaredos muy reconocidos de esta región del Magdalena Medio. Es deliciosísimo y de verdad que estamos maravillados con tantas cosas lindas que hemos visto. Estamos muy muy agradecidos con la gente de La Poli, con Avitupé, que la gente que está dando duro al pajareo, que necesito que me los cuiden, me los apapachen y me les manden buena energía porque están haciendo una tarea de aviturismo acá bacanísima. Además con nuestro amigo Emel Arnache, con la gente de Más Natural que nos está hospedando y mucha otra gente que han hecho de nuestra experiencia algo increíble. Importante la visita de la youtuber Acerita Viajera al distrito de Barranca Bermeja porque ella es una nueva embajadora de las potencialidades de aviturismo en esta zona del país.